ir hasta 20 mil dólares de una vez, sobre eso voy a hablar en este video y te voy a dar muchas muchas razones por las cuales yo creo que eso sí es más que posible hoy vamos a tener bastante bastante contenido que te va a sorprender mucho bienvenido a Buenos Días Kripto, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico aquí videos sobre kiptomonedas y si no estás suscrito, suscríbete ahora ve para abajo, suscríbete, si estás suscrito, dame un like por favor de una vez antes de irte y también déjame siempre cada día tu billetera en los comentarios porque cada lunes voy yo a hacer un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin ayer hice un sorteo de 100 dólares y sí, qué bueno, me contactó la persona y me dio las gracias y me dijo, oye estoy nuevo en este mundo y me acabo de ganar los 100 dólares y felicidades nuevamente de aquí, también en la descripción del video ves un enlace donde puedes entrar en un canal en Telegram donde hay más de 6 mil personas somos la comunidad kripto que más rápido crece en los lugares de habla hispana y entonces puedes entrar totalmente gratis, no cuesta nada y nunca va a costar y también de ahí vas a entrar en un grupo donde otros cripto fanáticos igual como tú, como yo, hablan todo el día, ¿sobre qué? sobre kripto y alguna gente me pregunta, oye, ¿por qué dices todos los días lo mismo? pues es obvio porque cada día hay gente nueva cada día hay gente que por primera vez ve en esos videos y no te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar inmediatamente aquí mira, hoy en mi canal en Telegram yo abrí, yo abierto algunas posiciones en Bitcoin y Ethereum que he publicado teníamos una pequeña, pequeña, pequeña un pequeño retrocedo, así se dice, retrocedo y yo pongo mis stop loss siempre muy, muy, muy pegados y me sacó de la posición, tenía una posición de 120 mil euros ya bien creada y pensaba que ya, ahorita pero así es el mercado de las criptomonedas en un momento piensas que vamos para arriba en otro momento tienes plomas y eso sí, no hay ningún problema siempre y cuando tú haces un risk management tú manejas bien los riesgos entonces se cerró la operación estaba ya ganando 2 mil dólares y se cerró con 60 dólares en las ganancias pero, pues por lo menos no perdí, ¿no? y en esos tiempos donde no sabemos todavía qué va a pasar yo prefiero estar más seguro así mi posición de Ethereum también había creado ya una posición bastante grande se cerró, pero tenía todavía una posición abierta con precio más bajo y se abrió entonces tengo una pequeña posición de Ethereum abierto tú ves, hoy todo está verde, 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 verde y yo te voy a dar hoy unas noticias que te van a sorprender y te voy a dar un punto de vista por el cual yo pienso que vamos muy pronto a llegar a los 20 mil, ¿sí? por lo pronto, mira, un pequeño análisis aquí del Bitcoin yo creo, aquí estamos en el chart de una hora yo creo que nosotros estamos ahorita aquí en una línea de tendencia y tú la estás viendo que la hice ahorita Ana María que la está respetando aquí y yo creo que vamos a seguir subiendo pero, obviamente, en este momento todo es bastante inseguro ¿por qué? porque aquí también estamos viendo ya otra vez como, por ejemplo, en España si tú eres de España pon un comentario Dimo, ¿cómo te sientes ahorita? un nuevo toque de queda y yo creo que se lo van a ampliar más y más y más ahorita, en la noche nada más pero ya sabes, en un momento dicen no, pues ya también en la tarde ya después todo el día entonces yo veo eso con mucha preocupación y la última vez cuando empezó toda esta locura con el COVID-19 ya sabemos todo lo que pasó con el Bitcoin Perdió en un día 49% entonces yo no voy a arriesgar mi capital yo estaba pensando ahorita sí vamos para los 20 inmediatamente pero pusieron el freno de mano y bueno así es por lo pronto ya ahorita no voy a volver a entrar a Bitcoin voy a esperar porque acuérdate de mi video de ayer yo te dije vamos a las 16, 700, 800 perdón 13, 600, 700 hasta 13, 900 aquí o vamos a visitar los 12 y como hemos sido ¿cómo se dice en espacio? Rejected Rejection nos hemos sido retrodacido o no sé ponme en un comentario por favor dime ¿cómo se dice? un rebote ¿sí? aquí ves claramente en 13, 700 ya no quería más yo creo y ves aquí estuvimos una vez dos veces y yo creo que eso no se ve nada bien y podríamos otra vez perder un poco y bajar pero bueno es mi opinión personal tú sabes que yo siempre te digo no hay garantía de la gerencia no me hagas caso solo soy un alemán loco que habla sobre Kipto Unidas todo el día en el internet y todos los días entonces tú haz tus propias investigaciones yo por lo pronto no voy a abrir otras posiciones en Bitcoin pero tengo algo muy muy interesante y te lo voy a comunicar rápido mira aquí dice eso es el Yuri Molchan es bueno el gerente vamos a llamarlo así de del departamento de finanzas de Facebook y él dice muchos bancos van van a entrar ahorita en Bitcoin y monedas estables ¿sí? es Facebook estamos hablando de Facebook ¿sabe alguien cuántos usuarios tiene Facebook? ¿tú lo sabes? pónmelo en los comentarios ¿cuántos usuarios tiene Bitcoin? no Bitcoin perdón Facebook Facebook tiene 2.5 billones de usuarios 2.5 billones Facebook y el director del departamento de finanzas dice que piensa que muchos bancos van a entrar en las monedas aquí dice en China el Juan Digital la moneda nacional de China también va a funcionar en WeChat WeChat es como el WhatsApp de China WeChat muy 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 conocido antes lo he usado tiene unas funciones maravillosas y Alipay Alipay ayer habíamos hablado de Jack Ma el hombre más rico de China el dueño el creador de Alibaba entonces criptomoneda dentro de WeChat y de Alipay Alipay sí una de las plataformas de retail de compraventa más grandes del mundo aquí Toyota Toyota está armando sí un token digital sí junto con una crypto exchange Toyota estamos hablando de Toyota un brand mundial una marca mundial un carro JP Morgan JP Morgan está creando nuevas unidades para un proyecto de blockchain sí nuevas unidades nuevos lugares de trabajo y sabe que esa tecnología es muy cerca es muy buena para hacer dinero JP Morgan acuérdate 2017 dijo JP Morgan el CEO de JP Morgan que Bitcoin es un fraude y ahorita están a todo lo que era JP Morgan el banco más grande del mundo aquí el primer banco en India en la India es agradable amable frente a las criptomonedas sí el primero banco cripto agradable sí se puede decir sí en India India un país ¿sabes cuánta gente vive en la India? ponme un comentario ¿cuánta gente? te puedo decir algún dato porque yo voy mucho a la India y también participo en convenciones doy conferencias en la India y hace bastante tiempo no estaba pero tengo muchos amigos allá India definitivamente es el país con más personas en internet con más personas en internet China es el país con más habitantes pero India es el país en el cual más personas tienen acceso al internet entonces tienen un banco que ahorita maneja criptomonedas ¿sí? entonces hace unos meses atrás criptomonedas estaban prohibidas con unas penas enormes en India ahorita tienen un banco que es crypto friendly aquí eso también es algo que me dejó con la boca abierta DBS DBS uno de los bancos más grandes de Singapur o tal vez el más grande de Singapur ¿sí? está manejando está manejando monedas digitales ¿sí? se va a convertir en una trading en una plataforma de trading y tiene muchos diferentes pares de muchas diferentes monedas el Singapur dólar con Bitcoin Bitcoin Cash Ether Ripple entonces imagínate los bancos ahorita a nivel mundial están entrando en este mercado aquí una ballena de Bitcoin movió 1.1 billones 1.1 billones ¿sabes cuánto es eso? son 1100 millones un millón de dólares y eso 1100 veces lo movió y pagó 4 dólares ¿sabes cuánto hubiera costado esta transacción en esa transacción con un banco? ponme un comentario que tú piensas mañana voy a ver los comentarios ¿cuándo tú piensas que hubiera costado un movimiento bancario de 1.1 billones? aquí la ballena pagó 4 dólares pues claro las ballenas también tienen que tener cuidado con sus fondos para que no se pierdan las transacciones ¿cierto? bueno ahorita Grayscale Grayscale una institución en Estados Unidos que compra Bitcoin y los custodia para clientes dice Grayscale dice COVID-19 va a ser o está haciendo Bitcoin más atractivo para inversionistas en Estados Unidos una otra institución a todo lo que da dentro del mercado de las criptomonedas aquí dice una empresa ¿sí? el Chief Investment Officer Chief Investment Officer de una empresa que se llama Off the Chain Capital Off the Chain Capital es una empresa que se dedica a inversiones inversiones en blockchain y activos digitales ¿sí? para clientes y ellos dicen que un trillion una trillón se llama en español una trillón un millón un billón un trillón ¿sí? es muy conservador es una capitalización de mercado muy conservador para Bitcoin ¿cuánto cuánta capitalización tenemos ahora? market cap ok el market cap de Bitcoin ¿dónde lo podemos ver? market cap 225 mil millones 252 billones 252 billones ¿sí? quiere decir mil billones sería un trillón y dicen que ese es conservador ¿sí? y no lo dice mi primo ni mi vecino lo dice un chief investment officer de una de las empresas más grandes que se dedican a las inversiones en blockchain y activos digitales y aquí el último Bitcoin explota ¿sí? para 13.600 pues ya pasamos ahí ¿sí? y la gente sigue entrando to rush in siguen entrando siguen entrando siguen entrando ¿sí? porque ahorita empieza el famoso FOMO Fear of Missing Out y quiero decirte algunas palabras ahorita y ahí lo que yo te dije en un principio siempre la gente piensa que ah lo dice para que la gente mira los videos no siempre cuando yo digo algo es porque hay una buena razón para decirlo ¿sí? eso es la última el último mayor obstáculo ¿sí? antes de llegar a los 20.000 dice nadie más nadie menos que Cointelegraph la página más antigua más más reconocida más confiable tal vez ¿quién sabe? en el criptomundo ¿sí? y aquí dice desde enero 2018 enero 2018 no hemos cerrado una vela semanal más más arriba como lo hicimos la semana pasada la semana pasada cerramos una vela semanal por encima de todas las semanas desde 2018 imagínate cuánto tiempo entonces ¿qué te quiero decir con todo eso? mira tienes que entender una cosa en el mundo entero hay una infinidad de instituciones de empresas que tienen yo creo que son trillones trillones de dólares en cash en cash la reserva federal está imprimiendo 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 generando una inflación porque obviamente si tú tienes algo sea lo que sea y se genera una mayor oferta de eso entonces lo tuyo vale menos ¿sí? si tú vives en una ciudad y tú quieres rentar tu departamento y hay solo dos departamentos en renta pero hay 100 personas buscando entonces tú puedes pedir el precio que tú quieres porque hay mucha gente que quieren comprar pero hay pocos que quieren rentar hay pocos que ofrecen caso contrario imagínate que hay 100 gente que quieren rentar que quieren bueno rentar su casa que ofrecen su casa en renta pero hay solo dos que buscan entonces estos 100 se están casi peleando por llegar y bajan y bajan y bajan y bajan y bajan el precio y así es con el dólar si tú ofreces más dólares creas más oferta en el mercado entonces el valor ¿sí? no ok el valor el precio y el valor también va a bajar entonces esas empresas que han trabajado tanto tiempo que han estafado y engañado a no sé cuánta gente para tener tanto cash a nosotros nos han engañado a lo mejor ahora ven que todo su dinero ya no va a valer pues ni la mitad entonces ¿tú qué crees que van a hacer? ¿tú qué crees que van a hacer? ¿van a estar así? ah no importa tómalo no están mirando oye que Bitcoin oye MicroStrategy ha invertido millones y van a invertir más Paul Tudor Jones un reconocido billonario invierte en Bitcoin Raúl Paul también reconocidísimo inversionista invierte en Bitcoin ¿tú crees que van a hacer? todas estas empresas van a entrar y entrar y entrar y entrar y hay algo que yo escuché hoy y es muy cierto nadie quiere ser el primero y nadie quiere ser el último ¿estás de acuerdo? ¿por qué? porque si tú eres el primero corre el riesgo de cometer un error o igualmente la gente te viene diciendo ay que idiota mira que está haciendo ese ¿sí? entonces la gente le gusta siempre mirar a ver qué pasa y aún llamándose visionarios o líderes pues les gusta más que alguien primero pone unas unas huellas en 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 la nieve por ejemplo ¿no? y ya después van entonces apenas están viendo que las primeras instituciones y por eso te enseñé todo eso en Toyota los bancos en Singapur China con su moneda nacional en WeChat y todo eso yo creo que ya hemos llegado al punto donde las instituciones ya están como con el cash en la mano ¿sí? porque no quieren ser los últimos no quieren ser los primeros pero no quieren ser los últimos entonces yo creo que vamos a hacer vamos a ver un crecimiento masivo ¿sí? un crecimiento masivo en los próximos semanas y meses yo sé que de eso estamos esperando estamos hablando ya por meses pero así es ¿sí? acuérdate siempre que te digo el dinero en el mercado de Kriptomunia y especialmente en el periodo que nos encontramos ahora va a cambiar de las manos de los impacientes a los que sí tienen paciencia ¿sí? y si tú no tienes paciencia y si tú quieres comprar hoy una Kriptomunia y mañana te quieres hacer rico o si tú compras hoy una Kriptomunia y mañana retrocede y tiene un precio más bajo y te examinas y vendes ese es tu problema yo trato siempre aquí de darte un punto de vista de una macro perspectiva ¿sí? yo sé que tú entras en el Kriptomunia y tú piensas ah mira tanta gente que me están explicando que compras un día al otro día que subió tanto después vuelves a comprar pero eso pueden hacer muy poca gente muy poca gente lo pueden hacer yo lo he hecho un tiempo pero es muy estresante te equivocas mucho pierdes mucho dinero gastas mucho tiempo y realmente no me gustó por eso yo he decidido mejor tomarlo un poco más con calma y ver hacer un paso para atrás y ver el panorama completo de una macro perspectiva y si tú ves que tantas empresas que tienen billones billones en cash en sus cajas sabiendo que su dinero ya no va a valer nada ¿sí? no tienes que estudiar para entender qué van a hacer ¿qué van a hacer? ¿estás de acuerdo? entonces ten paciencia ten paciencia yo voy a informarte aquí todos los días y también vamos a analizar ya más bien bitcoin otras criptomonedas no porque mira yo no soy maximalista de bitcoin no soy para nada maximalista porque hay muchos que dicen bitcoin es la única criptomoneda y lo otro es pura estafa es puro para quitarte tu dinero quitarte tus bitcoins no soy de ese tipo de personas hay muchos proyectos muy 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 importantes muy interesantes que son necesarios para este criptoespacio sin embargo yo creo que bitcoin es la única criptomoneda que es prácticamente intocable donde no hay un dueño donde no hay una oficina donde no hay una central donde puedes afectar o atacar ¿sí? entonces yo creo mucho en la descentralización creo mucho en bitcoin creo que también en otros proyectos pero te voy a informar aquí más enfocado en lo que es bitcoin y claro también otras cosas que otras monedas otros proyectos que yo estimo interesante hoy quería hacer uno pero lo he preparado pero cuando vi este breakout de bitcoin yo pensé que tengo que informarte sobre eso y bueno ya sabes que vamos a hacer aquí en los próximos días semanas espero que te va a gustar espero que te quedas conmigo espero que me das un like y ayuda por favor también a otras personas de obtener toda esa información como puedes ayudar pues siempre dame un like ponme un comentario pon tu billetera para ganarte los 50 dólares cada lunes y también comparte estos videos comparte los videos hay muchos grupos en facebook de criptomonedas y ahí publican pura basura publican pirámides dobladoras de dinero que te roban nada más publica eso publica eso contenido de valor de calidad y ayúdame también de crecer esa comunidad de gente que entiende que se está jugando aquí y pueden de esta forma aprovechar de todo eso ok muchas gracias por ver el video hasta el final te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto